Buenas tardes chicas y chicos Jejeje ¿Estáis todas bien y todos bien? ¿No? ¿Sí? Estáis en el canal de Encarni1969 Aquí vengo ahora Con una Con plaza Con plaza Yo creo que con esta compra Si no tenemos para dos semanas Bueno, para dos semanas no creo tanto Pero una semana y algo Si creo que si, creo que si Os lo voy a mostrar, os lo voy a mostrar Que se va a quedar, coger un paquete de pipa Echarse un cafelito, preparar un chocolate Unos dulcecitos, lo que sea Prepararse algo Porque esto va para largo, el video va Para largo Mirad, os voy a mostrar de nada Que me tengo aquí tapado Se trajo a mi Samuel Dos manos de cebolla fresca Os lo tengo aquí Ahí, ahí Así que el lavador acabo de comprar ahora mismo Me la acaban de traer ahora mismo Te la he marcado a la I Os voy a mostrar Lo que son el tapón Y los programas que trae Pues trae hasta 90 grados ¿Eh? Hasta 90 grados de temperatura trae La he puesto ahora mismo Con un edredón de mi hijo Mirad, ahí está lavando A ver, a ver como me deja el edredón ¿Eh? Me ha costado 450 euros Ahí en un De pueblo de Osuna Una tienda que hay en Osuna Tiene unos precios muy buenos La verdad Mirad Es de 9 kilos Esto va para largo El video va A labor La lavadora está chulísima Está muy bien Mirad, os voy a mostrar De las me unbedingt Se trajo a mi Samuel Dos manos de cebolla fresca O lo tengo aquí Ahí, ahí Tengo un poco de tique Se trajo también Mirad 2 docenas de huevo fresco Un cartón También Esto va para algo Voy a mostrarlo, primero he quedado lo cogelado Y lo voy a ir guardando, ¿vale? Un momentito Se ha traído 2 pizzas ibéricas Mira, ¿veis? Lo voy a ir guardando en la bolsa Porque esto va a ir tal cual Al cogelador Al cogelador, tal como va Al cogelador A ver, a ver, a ver Luego ya, cuando tenga un ratito Ya lo voy apartando Y lo voy poniendo bien puesto Pero ahora mismo no me da tiempo No me da tiempo de poder mantener en el mes Se ha traído una bolsa, ¿no? Por ahí tiene que estar la otra De arroz blanco, arroz precocido Se ha traído 2 bolsas Que le he dicho tan bien ¿Está bien? No sé si caerá por aquí por lo alto Este llega algo Bueno, mira No pasa nada Se ha traído chanquetitos de surimi 2 bolsas ¿Veis? Chanquetitos de surimi Os me he puesto el gorrito Ha estado más cómoda Esto que es mi pijama Hoy es sábado Estoy súper cómoda Para estar en casa Quería estar en casa Un cómoda hoy Se ha traído un bolito de surimi También Muy rico Que esta noche quizás pongamos un poquito de pescadito frito ¿Eh? Me apetece Se ha traído 2 bolsas De filetes de boquerón De boquerón Allá de boquerón ¿Vale? Dos bolsas Ahí Ahí está Buñuelas de la calao También ¿Qué peso de compra? Madre mía de mierda Pero no sabéis No se hace mierda Ni lo calla aquí Es que no se hace mierda Se lo calla aquí Vamos Aritos de surimi A la romana También Mirad ¿Veis? Voy a meterlo En el congelador Así Un momentito ¿Eh? Un momento Luego ya lo parto Ya no Yo le voy haciendo Tu sitio Bueno El congelador Desde luego El congelador El tanque Que luego lo que tengo Es un halcón De eso grande Es un tanque Yo le llamo tanque Lo tenemos limpio Lo vaciamos todo el espacio Lo fregamos muy enfregado Y está casi vacío Está para llenarlo Está para llenarlo A ver A ver Se ha traído también Dos cajas de super natas De super sandwich También A ver ¿Qué más? Coge el ajo Se ha traído Una tarina de capuchino Ahí Voy a ir sacándolo así Luego ya Yo ya le hago Le vamos haciendo Su sitio Si no lo hago yo todo Me ayudará mi marido Seguramente Que estáis dormidos Estáis dormidos La sista en el sofá Mirad Decidme Que os parece el gorrito ¿Eh? Esto es súper incómoda Me he puesto muy incómoda Porque tiene los perillos Más limpios Lo tiene limpio Porque me los lave a ver Pero lo estoy muy incómodado Y digo Ay me voy a poner mi gorrito Estoy más incómoda Gambones Gambones Dos bandejitas De gambones ¿Qué más? Paella de marisco Dos bandejas ¿Eh? Dos bandejas De paella de marisco Ya tengo aquí comida Para Para un Para un Para un Para un Para un Y de esto Y otra bolsa De arroz vaporizado Arroz De arroz blanco Arroz cocido ¿Eh? Mira Uh-huh Otra bolsa Voy a meternos en el cojero Un momentito Un momentito Un momentito ¿Por qué? Que si no No caemos Si no No caemos Uy uy Que me caigo Que me caigo Que me caigo Que me caigo Que yo sí que me caigo Con una Con cualquier cosa De mi tropiezo Me caigo Mira Voy a meter esto En el cogelador ¿Eh? Disculpadme Un momentito Que lo voy a meter En el cogelador ¿Vale? Que no quiero Se me caiga Ahí está Hoy he puesto Una poquita De lenteja Hoy he puesto Una lentejita Digo que sí Que han salido Buenísimas Vale que sí Rica Con cercachofa Su zanahoria Riquísimo Se ha traído Dos bandejitas De uva Que la seque No sé por qué Pero yo que tiene Me ha cerrado De uva negra Le he dicho Se traiga también Dos bandejitas De uva negra Digo trae Dos bandejitas Porque no son grandes Yo trae muchas Y no me gusta Y no me gusta A mí que me falte El fin de semana La verdad Porque te pone Con la barriga Un poquito Estreñida Cualquier cosa Vamos a hablar Claro Mira Dos bandejitas De champiñones Frescos También O sea Hay que hacer Una receta Hay que hacer Alguna cosa Para tener Dos cosas Ahí A ver Se ha traído Un bote de la caneli Y otro de panten Que le he dicho Me trajeron Los de panten Para mí Este lo gasta Él El de nevi Lo gasta Mi samuel Para él Y este le he dicho Me traigo uno Para mí Me queda ahí Un ratito Y no quiero Que me falte El champú Neli El champú Panten El champú La laca Panten Joder Mire Esto que me han comentado Hoy por teléfono Esto Esto es una infusión Se llama Sen Sabor menta El sen Y la frángula Contribuyen Al tránsito Intestinal Normal Es para Para las personas Cuando nos ponemos Estreñillos Y eso Nos cuesta mucho Trabajo de edad De cuerpo Vamos a hablar Claro Vamos a hablar Claro Vamos a ir aquí Hablando pamplina Para cuando Estreñido Estreñida Para edad De cuerpo Dice que Esta infusión Va muy bien Te pone Dos bolsitas Con agua Muy calentita Y va muy bien Así que Mira Lo voy a comprar Lo voy a compartir Con mis niñas Mis niños Y que lo prueben Por si necesitan O algo O lo que sea Por probarlo Esto es vale Tampoco caro Esto es vale caro Una cosita más nueva Si lo probáis O lo que sea O lo habéis probado Decidlo abajo en los comentarios Que nos enteremos todas Y todo Se ha traído Se ha traído Se ha traído también Un bote de amoníaco Muy fuerte Con detergente Cocina Alfombra Moqueta Sofá Cristal El suelo Sirve para todo Este no es el borbone Dice que es más fuerte Pero bueno Vamos a gozarlo Vamos a ver cómo va Se ha traído un paquete De bicarbonato sódico Para la ropa blanca Que me gusta mucho Para la ropa blanca No para la ropa de color Para la blanca también Si tiene mancha también Me encanta A mí no me puede faltar En mi casa El bicarbonato sódico En mi casa No me puede faltar La verdad Voy a cerrar El congelador Que me lo he dejado Abierto Abierto Ahí Me lo habéis abierto Niña Bueno Se ha traído Tres paquetitos De mollete De antequera Que le he dicho Trae tres paquetitos Para tener Para el fin de semana Para el lunes Porque yo me desayuno Por la mañana A las diez De la mañana A las nueve y algo Me tengo que tomar Cuatro o cinco pastillas Todas las mañanas En ayunas Bueno en ayunas Cuando te levantas Por la mañana tempranito Me tengo que tomar A esa hora Las pastillas Que me tengo que tomar Para mis cosas Y lo que hago Me hace mi marido O si está aquí O está trabajando Pues me lo hace mi sabrón Y me hace un molletito tostado O me lo hago yo Vaya Me lo hago yo con mantequilla Calentito Y me siento fenomenal Me siento de maravilla Y no A lo mejor no tengo ganas De ir a desayunar O de arreglar Mi día a desayunar O desayuno en mi casa Me cojo mi tostador Me pongo mi pan tostadito Con manteca Con su rapa de lomo Una poquita O mantequilla O aceite de oliva Vale lo que quiera Listerine Cuidado total A mi hijo le encanta A mi samuelo le puede faltar El bote de Listerine No le puede faltar Vale Que no le puede faltar A mi niño Le encanta Es fregándose los dientes El Listerine Y detrás Se ha traído también Todo en uno gel Para la lavavadilla Que le digo Osamueltate un bote Que queda Y un resto Se ha traído dos Ya tengo yo ahí Un gel de este Para unos Para un quimpecillo Se ha traído también No es Esa es natural Y a mi Esa es natural Que le gusta echarse Se prepara batidos Y cosas Para sus gimnasios Y sus cosas Pues este Tiene sus dietas No son dietas Son comidas Que ellos se preparan Más sobradables Y más cosas Para cualquier fuerza Y músculo Y cosas de esas Y se echa Sus almendritas también Nos las comemos nosotros De muy apuñaditos Unas poquitas Y las nueces Mira que cosa más rica Nueces natural Y almendras natural Buenísimas Se ha traído Dos paquetes De macarrones De estos grandes Dos paquetes Esto ahora para colocarlo Que te ha todo mal Esto ahora para colocarlo No te digo nada No te digo nada Se han traído Estos croissants El reteno Esta bandejita Que le digo Digo trate algo hijo De vos no te digo Ni un dulce Ni uno Ni uno No se lo puede creer Pero no hay ni uno Mira Un sevena Un paquetito De sevena Que digo Trate un paquetito De sevena Están fresquitas Vienen fresquitas ¿Eh? Está muy bueno Con un poquito hielo Me gusta más Así digo Que la Coca-Cola La verdad Se han traído Tres botes De tomate frito Tres botes Y más a más Lo que yo tengo Aquí guardado Digo mira Ya tengo Yo ahí donde echa mano Por si quiero secar En salsa Con tomate Quiero hacer patata O quiero hacer macarro Lo que quiera Remolacha también En rodajas Que le he dicho Me trajeron bote Para las ensaladas Que ensaladas Hay ahí también Tres o cuatro bolsas En la nevera También Se han traído Sumo de salmon light De naranja Se han traído También dos botellas Uy Que se me salen Las chancas Zanahoria rallada Mirad También para las ensaladas Y a tu moño Una lata ahí abierta Grande No lo voy a abrir Porque se vaya A la mano Está abierta Vaya que se derrame Un poquito el aceite Se ha traído El bote De las tres brujas Brillo natural Mármol Granito Y cerámica Sin espuma No precisa Enjuagar Secado Más rápido pH neutro Creo que me ha traído Dos Mira Dos Que yo quería comprar El bote azul Pero el bote azul En Mercadona No lo tienen Porque esta semana A ver si podría Sándalo Bueno A la droguería Y en la droguería Si creo que la hay Se ha traído Dos botellas De lejía De cinco litros De lejía amarilla Aquí está una Y aquí está la otra Ay Que zapaca eso Venga Alegría ¿Veis? Dos botellas de lejía amarilla Nada Para que no falte La lejía no falta Hija Bateta de microfibra No he traído también Dos paquetes Que le he dicho Que se ve Tajera también Bateta Que no tengo muchas Y algunas tengo Están ya más feitas Están más amarillas Digo Pues mira Tráete No he traído dos paquetes Lo que no sé El tamaño ¿Qué será? Tres paquetes De toallitas De bebé Que le he dicho Que se trajera también Que ya me quedaron En pocas Ahí está Que no sé Que voy a probar El paquete De las toallitas Para que veáis Esto es del tamaño Ya os mostraré El paquete Como ir Así Os voy a mostrar El paquete Ahí A ver Si lo puedo abrir Si puedo Si puedo Si Si puedo Lo voy a poner yo Con la fuerza Que yo tengo Con la fuerza Que yo tengo Si son medianitas ¿Eh? Grandes no son Son medianitas A mí me gusta El más grande La verdad Espero que la cámara No me dé La lata Que grabe bien Espero que me grabe bien El vídeo Estoy grabando Con la cámara De vídeo No por el móvil Mirad Ensalada Dos ensaladas Esta dice De dos ositas Es que vamos Lo que yo os diga A ver Carne mechada Se ha traído Dos banderas Que esto está buenísimo Para desayunar Me encanta Me encanta De ponerlo Aquí estoy goteando algo Pollo relleno Se ha traído También dos banderas Para los desayunos Para los bocadillos Para mi hijo Para mi Dani Para el colegio Que también se los prepara Se ha echado Se ha echado Se ha echado Pollo relleno Que le gusta mucho También Se ha traído Dos bandejas De filetes De pechuga De pollo También que le he dicho Se ha echado Vamos Vamos No digo nada No digo nada Yo no sé El tiempo Que llevo grabando Yo no sé El tiempo Que llevo grabando La verdad A ver No sé El de son El suavizante Para concentrado No sé si os he mostrado Un bote Dicotate uno Que me queda un resto Digo Para ahí está Alegría 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 Un champú De pantel Y de H.S. También Para el pelo Que nos encantan Los dos Los dos Nos encantan Los dos Al cual más Una paquete De caja de leche Entera También Voy a ponerla Aquí de mixtra Dos cartones De vino blanco Para las comidas También Que me quedamos Un poquito Digo Tres Tres Ah mira Ya se está Mis ames Estos donos Este paquetito De donuts De donos Son como donetes Un poquito más grandes De chocolate Mirad Y el que se lo está comiendo ¿Vale? Aquí Este se lo está comiendo ¿Vale? Vale Estos cereales También Mirad Este ha sido Una comprasa Pero vamos Menuda Comprasa Un paquete De cerveza Para mi marido Bananas También Una piña De banana Sarchicha Un paquete De frankfru Riquísimo Riquísimo Mirad Dos bandejas De natilla Con galletas También Vamos Es que no falta Ni gloria No falta Ni gloria Ni gloria bendita Falta Gracias a Dios Se ha traído Se ha traído Se ha traído Tocino Con corteza De añejo Para los cocidos También Mirad Que maravilla Se ha traído Cane de cerdo Picada Un kilo Un kilo Que le he dicho También se trajera Esto va todo Al congelador Esto La carne Esto va todo Al congelador Y ya está Pollo troceado Cuarto trasero Familiar Una bandeja Que le he dicho Se trajerá Grande De muslo De pollo Luego yo Los aparto Para los cocidos Bueno Para los cocidos Uy Para los cocidos Para lo que haga falta ¿Vale? Para los cocidos Para lo que haga falta Mira Ha saltado El grifo Mira Ahora lo quito De ahí Ahora lo quito Esperad un momento Que lo voy a secar aquí Que no se la pisotea Hermana que yo Le hago un minuto Del tacharrito De De donde están Los estropados ¿Vale? Ahí ha caído El agua Ya está Ahora lo seco bien ¿Os había mostrado Los tiques? Os había mostrado Los tiques Yo creo que no se me quedan Al atrás Yo creo que no se me quedan Al atrás Voy a ponerme Las gafas Momentito Si puedo Porque con el gorro A ver Por un lado Ha sido 31,10 31,10 Por otro lado Ha sido 46,88 Alrededor de 200 euros Alrededor de 200 euros Y esto es para una semana Buenas semanas Buenas semanas Buenas semanas Buenas semanas Mucho más no creo ¿Veis? Somos cuatro personas Para desayunar Para merendar Para almorzar Para cenar Eh, mirá ¿Veis? 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 Aquí son 103 euros Y aquí otros 103 euros Con 6 Creo que es lo mismo No sé si es una copia ¿Eh? Creo que es lo mismo Pero vaya que 200 Alrededor de 200 euros No es que lo quite ¿Eh? Yo creo que ya está Yo creo que ya está Ya no se me queda más nada El pan que se ha tenido Tres barras hoy También que lo tengo guardado Yo creo que ya está Aquí no se me queda más nada No Pues ya está ¿Vale? Venga Os dejo Ya he dicho Suscribid Si no estáis suscritos Compartid el vídeo Así me ayudáis muchísimo Os mando un beso Muy grande Muy grande Muy grande Muy grande Para todo Y para todo Y hasta pronto Venga Chao Así que el lavador Acabo de comprar ahora mismo Me la acaban de traer ahora mismo Te la he marcado a la I Os voy a mostrar Lo que son El tapón Y los programas que trae Eh Pues Trae hasta 90 grados ¿Eh? Hasta 90 grados De temperatura trae La he puesto ahora mismo Con el Con un edredón de mi hijo Mirad Ahí está lavando A ver A ver A ver cómo me deja El edredón ¿Eh? Me ha costado 450 euros Ahí en un De pueblo de Osuna De una tienda Que hay en Osuna Tiene unos precios Muy buenos La verdad Mirad Es de 9 kilos Está La lavadora Está chulísima Está muy bien Muy bien Muy bien La verdad Se ha dicha ¿Eh? Pues ya te digo Se lo voy a enseñar A mis niñas A mis niños ¿Eh? Ahí tengo Bomboso Para sacar la ropa De la lavadora Y dos botellas De leía Amarillas Que se tromía Un tía también De 5 litros Aquí los de otra gente No Nos faltan hijas Mira aquí En lo alto Es que hay que colocarlo todo Porque hay que ponerlo ahí en lo alto Esto está aquí Preventivo Hay que ponerlo todo ordenado ¿Veis? Lo hemos puesto aquí en lo alto Para poder poner la lavadora A andar Ahora lo vamos a colocar Todo bien puesto Lo voy a grabar un momento Para que veáis el congelador Como lo tengo Acabo de meter las bolsas Ya estáis viendo Que está ahí abajo Que está vacío Fregadito ¿Eh? Está muy limpito Le dimos Lo de ahí un flete Y está fregadito Fregadito Muy limpito Ordenado ¿Veis? Los heladitos Las cosas aquí en el lado ¿Eh? Todo más apartadito ¿Eh? Y eso ahora Lo vamos Cuando termine de grabar Y eso Lo vamos a ordenar Todo mejor Mira aquí ¿Veis? Tengo también aquí Corazones de altas cosas Que nos he mostrado Que se trajo aquí Alcachofa troceada Que aquí Ha quedado una poquita Que he hecho hoy Le he echado a las lentejas Y han quedado unas poquitas Mira Aquí todavía hay De estos super sandwich Con helado Con super sandwich Y de estos Y con helado De chocolate ¿Vale? Venga Que vea que no engaño ¿Eh? Para que vea que no engaño Mira ¿Veis? Está todo muy colocadito Y muy limpio ¿Eh? Para que vea que yo quepo ahí Ahí caben dos personas Dentro Ahí es que caben dos personas Hola Mi preciosura Jejeje Mira Aquí vengo a mostrar una cosita Que acabo de terminar de hacerla Bueno De aliñarla Tengo aquí 24 almóndigas De cerdo La tengo aquí Mira Acabo de prepararla Para esta noche Para la cena Mira Le he puesto A ver que os lo muestre Especie de pinchito Le he puesto Enerdo Un poquito de enerdo Le he puesto Ajo en polvo Y le he puesto Pimienta negra Una poquita También Y sal Que no se nos olvide La sal Luego a la noche Voy a batir Un par de huevos O tres Voy a pasar Las almóndigas Por el huevo Y luego lo voy a pasar Por el pan rallado No estoy segura Si tengo pan rallado O no Creo que sí Pero si no tengo pan rallado Lo paso por harina Y una cena buenísima Si la Quizá la haga Os lo voy a mostrar aquí Quizá la haga aquí Esperad que no Que quite de este La tabadera Quizá la haga la seco free Quito la de esta O no Y la hago aquí abajo Que mirad Ya está muy feilla debajo Esto no es sucio ¿Veis? Esto no es sucio Esto ya es Para añadir yo Del tiempo Ya está Que le hace falta Ya una cubeta nueva Y nada Aquí tiene una recetita No sé si luego en la noche Os mostraré Como ha quedado O no Ya sabéis la recetita Almóndigas A mi manera Como ustedes queráis Muy sencillita Muy sencilla Ahí tengo otra bandeja En el frigorífico Pero la voy a meter En el congelador Para otro día Para nartar Porque son 24 Almóndigas Y estamos mis hijos Y yo solamente Los tres Aquí tengo Mirad Mi velita Mi porito de incienso Bueno No huele a incienso Huele a flores Y aquí está Mi ramo Mi ramo de flores Mirad que bonito Que me la han dado Mi prima hermana Mirad que cosa Más chula Más preciosa Divina Divina Mirad que canasto Precioso Me ha dicho el chico Que le ponga un plato Debajo Con agua Para que se mantenga Húmedo Mirad Ya por aquí Está húmedo Ya se nota La humedad Mirad Para que las flores Duren más días frescas Porque son flores frescas No son flores secas Son flores frescas Aquí os lo muestro Por este lado Mirad que bonito Es divino Es divino Pues nada chicas Esperad que os mueva la cámara Perdonad Estoy con el móvil Mirad como tengo la cocina Mirad como tengo la cocina Mirad Aquí veis Ya estáis viendo Para que os quede ahora Hoy está recogida Gracias a Dios Hoy sí está recogida Con que nada Venga Os dejo Si luego me da tiempo De mostraros la receta Terminada La muestro Y si no ya estáis viendo Como va Luego la paso Por huevo batido Una poquita de sal Al huevo batido Un granito de sal Y pasarla por el pan rallado O harina Si no hay pan rallado Harina Solamente Y ponerla en la seco fría O freírla A la sartén Yo quizá esta noche La voy a hacer en la seco fría Porque no necesita Nada más que Una gotita de aceite Solamente de oliva Para que vaya Muy bajita En grasa Estamos Con que venga Ya me diría Abajo en comentarios Ya me ponía Abajo en comentarios Que os parece la receta Suscribirse Si no estáis suscritos Le dais a la campanita Para que no se perdáis Ningún vídeo De los que yo subo Y compartir el vídeo Por supuesto Para que me ayudéis A crecer Venga Chao Chao